Hoy estamos muy felices de compartir con ustedes una semana muy exitosa. Exitosa porque tuvimos muchas aprobaciones de visados de personas de todas partes del mundo. Hungría, Colombia, Brasil, Chile, Argentina han decidido dar el paso con nosotros. Y estamos muy orgullosos de compartir públicamente sus nombres porque detrás de cada una de esas personas hay una historia, hay una familia, hay un proyecto de vida, hay sueños por construir. Tú nos mueves y realmente eso es lo que mueve a Sea International. ¡Gracias!